Es increíble ver el valor que tienen los seres humanos para cerrar los puños y pelear contra su prójimo. Supuestamente para defender sus derechos o quizás para ganar la razón. Pero es irónico ver cómo toman armas para pelear por cosas momentáneas y efímeras. Pero me gustaría saber cuánto valor tendrán muchos para pelear por aquellas cosas que realmente son importantes. Cosas grandes que no todo el mundo puede alcanzar porque es difícil, aunque no imposible de lograr. Cosas como pelear por ese gran amor que lo único que nos exige es quizás morir a nuestro orgullo y muchas veces a nuestras razones. Con el fin de encajar en eso que nos hace feliz y nos hace sentir libres. Es luchar por esos sueños y metas que muchas veces el hambre y la falta de recursos, las negatividades y las incertidumbres nos dicen que es imposible de lograr. Pero que nosotros sabemos que para el que cree todo es posible. Pero el miedo y la inseguridad y la falta de credibilidad en Dios y en nosotros mismos nos hace retroceder y paralizarnos para no avanzar. ¿Cuán dispuesto estaríamos a pelear por esas cosas que realmente tienen gran valor y que son grandes? Como pelear por ese matrimonio que sé que Dios me dio, que Dios me entregó, pero que en cierto momento quizás por el orgullo, quizás por flaquezas, quizás por debilidades. Quizás por cosas que como seres humanos tenemos y fallamos y pecamos a cada día. O sea, estamos a punto de perderlo, pero no nos atrevemos a matar nuestro orgullo, a reconocer y a humillarnos. Y entender que la bendición de Dios no añade tristeza. Y que realmente ese matrimonio Dios nos lo dio. Pero hay algo que quiere arrebatárnoslo. Me pregunto cuántos tendrán ese valor de enfrentarse a ese problema, a esa adversidad, a esa circunstancia. Que quizás el único límite o la única distancia que hay entre tú y esa persona que tanto amas es un simple perdón. Es un simple lo siento. Es un simple decir estoy dispuesto a remediar las cosas, a resolver los problemas. A olvidarme de mis errores, de tus faltas, de tus debilidades. Entonces, me estoy preguntando cuántos estarán dispuestos a pelear. A pelear quizás por ese sueño de esa gran empresa. De querer ser un gran empresario, de proyectar cosas grandes en la vida. Pero que por causas de un apellido, de un nombre. O de que la sociedad nos rechaza. Nos atrevemos a tirar los guantes y lo primero que tomamos es el refugio en las drogas. Es el refugio en la delincuencia, es atracar o tomar el camino más fácil. Sí, porque recuerda algo, que la fila para lo fácil siempre estará llena. En las cosas fáciles siempre habrá una larga cola, pero quiero saber cuántos están dispuestos a pararse en la fila de lo difícil. Y pelear por ello aunque los vientos azoten fuerte. Aunque la tormenta sea contraria. Aunque los días se pongan oscuros, que estén dispuestos a decir, sabes que yo voy a cerrar los guantes. Yo voy a cerrar los puños, perdón, y me voy a poner los guantes. Porque voy a pelear por aquello que realmente vale la pena. Porque me voy a atrever a enfrentar a mis temores, a mis miedos, a mis incertidumbres, a mis batallas, a mis emociones. Y a cosas que me limitan, que no están fuera de mí, sino que están dentro de mí. Voy a atrever a ponerme los guantes contra aquellas cosas que me dicen todo el día. No vas a poder, que me dicen todo el tiempo, es imposible. Que me están diciendo siempre que será difícil yo llegar. ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, aquel caballero de la cruz que aún dándole 40 latigazos menos uno? Nunca se atrevió a renunciar al madero. Nunca se atrevió a renunciar a su sueño. ¿Cuál era? El de morir en la cruz por cada uno de nosotros para darnos salvación. No fue fácil el camino. No fue fácil el escoger y decir, mira, me voy a atrever a tomar el reto y tomar la cruz en mis hombros. No importa quién se oponga, no importa lo que me esté diciendo que no puedo, lo que esté diciendo que voy a morir o que no voy a llegar. Si el sacrificio para poder llegar y cumplir las metas y los sueños que tengo es este, el morir. Pues estoy dispuesto a entregarlo todo por todo. Quiero saber cuáles son los que están dispuestos. Atreverse a pelear por ese ministerio que por tanto tiempo el diablo ha querido robarles. ¿Cuántos están dispuestos a abandonar sus propios deseos y los deseos pecaminosos de su carne? El adulterio que les visita, la fornicación, la promiscuidad, la masturbación y tantas cosas que les están haciendo fuerza, que les están contrarrestando, que se están oponiendo a que puedan lograr alcanzar la visión de Dios en sus vidas, el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos se atreverán a pelear contra ese pecado y se atreverán de dejar de estar brincando la tablita y dirán hoy en día voy a dejar esto y voy a comenzar a pelear por lo que verdaderamente importa? Yo sé que tú estás bien dispuesto a ponértelo guante con alguien que ofende tus derechos, que ofende tus razones, pero un secreto quiero decirte al oído o una pregunta quiero hacerte al oído. ¿Cuán dispuesto tú estás a morirte a tu carne, aunque te digan anticuado, solamente por luchar por el sueño que tienes y alcanzar la gracia? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar de ti mismo para ver aquellos sueños y deseos que tienes en tu corazón y que sabes que Dios forjó desde la eternidad en ti? Quiero saber qué tan dispuesto estás tú para pelear por ese hogar que se está destruyendo, pero que sabes que la solución, que sabes tú, que sabes tú que la pieza que hace falta en ese hogar eres tú. Yo quiero saber cuán dispuesto tú estás a arrancarte el pellejo para pelear por esa familia que Dios te dio, pero que el diablo quiere robarte. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pelear por ello? ¿Cuánto estás dispuesto a pelear por esa mujer que quizás tus errores han estado a punto de alejarla de ti, pero tú sabes que es un complemento que te ayudará a lograr grandes sueños? ¿Cuánto estás dispuesto a pelear por ellos? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para ver el diseño de Dios en tu vida? Tomamos un gran ejemplo de un hombre llamado David, que el único deseo de él era que no faltaran ninguna de las ovejas de su padre. Y con tal de que el oso o el león no se llevara las ovejas de su padre, él estaba dispuesto a sacrificar la vida. Él estaba dispuesto a morirse él mismo con tal de salvar una oveja. Ahora, yo quiero decirte, ¿cuánto tú estás dispuesto a sacrificar por tus sueños? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por la fe, por tu salvación? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por tus planes y proyectos? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por tu ministerio? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por esa profección que tú sabes que te hará trascender y ser alguien más en la vida? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por ese matrimonio que será de ejemplo a miles de matrimonios para restauración y vida? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Dime, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a darle, a educarte, a prepararte, a enseñarte a ti mismo? Vamos, anímate, levántate. Pelea por cosas grandes. Pelea por cosas inconmovibles, inmutables, que no cambian. Pelea por algo mayor. Pelea por algo que valga la pena. Esta es mi pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Estarás dispuesto a sacrificar aún tu propio sentimiento para levantarte del suelo? ¿O vas a decidir quedarte ahí como un perdedor y fracasado? ¿Estás dispuesto a pelear contra tu propia carne para darle tiempo a lo que realmente tiempo merece y no estarte entreteniendo ni distrayendo con cosas que no te edifican y no te llevan a ningún lado? ¿O te quedarás ahí como los mediocres y como el mundo entero que no hace nada para llegar más allá? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Pregúntate eso. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar por lo que yo quiero? Y no solo por lo que quiero, sino por aquello que Dios me ha entregado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te hablo otro hermano y amigo Manuel Heredia. Un verdadero guerrero pelea por cosas grandes. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Te 10